Y bueno, los veranos obviamente siempre son para relajarse, pasarlo bien, ir a la playa, muchas veces salir a tomarse un trago, acostarse un poquito más tarde, visitar a los amigos. Sin embargo, no solamente se trata de eso, hay ocasiones en las que usted puede utilizar su tiempo en aprender cosas nuevas, en reflexionar sobre temas que son parte de nuestro día a día. Hay situaciones en las que usted muchas veces puede dejar de ver una novela e ir a tomar un cursillo de algo, conocer gente y formarse opiniones basadas en estudios respecto a temas tan importantes en nuestra sociedad como el feminismo, el racismo, la migración. Para hablar de esto estamos con doña Marcela Tapia, directora ejecutiva del INTE de la UNAP. ¿Cómo estás Marcela? Hola, muy bien. Marcela, estos últimos meses he venido a todos, o sea, mira tengo un cubo para conducir un espacio. No es mala idea, fíjate, no es mala idea. Muy bien, muy bien, gracias. Marcela, a ver, cuéntame, cuéntame, ¿cómo te está yendo con esto de la escuela de temporada? Mira, yo vengo ahora en representación de la dirección de vinculación, Loreto Castillo nos encomendó a todos quienes participamos promover esta actividad y yo hago parte de una parte nada más, que son unos talleres sobre racismo y de un diálogo que tendremos con la doctora María Emilia Tillú el día miércoles en el Salón Tarapacá. Ellos tienen la Chile, porque esto es el consorcio, la Chile, la Universidad de Chile, la municipalidad y la universidad de llevar a cabo esta quinta escuela de temporada que tiene la particularidad de que se hacen regiones. Es como que la Chile busca un socio, se hizo en Chiloé, se hizo en Punta Arena, se hizo en Arica y en esta quinta versión nos invitaron a nosotros como universidad y la municipalidad también accedió a colaborar en, sobre todo, la implementación, cobertura, en fin, una serie de cosas. Entonces yo vengo a contarles más o menos de qué se trata e invitarlos. A ver, pero en la escuela de temporada, ¿qué estás ofreciendo? Son una serie de actividades que, si bien son de tipo académica, tienen por objetivo acercar las universidades y el conocimiento al público. Por ejemplo, parte, esto es entre el 20 y 25 de enero y va a partir el domingo 20 de enero a las 21 horas en la Plaza 21 de Mayo con la charla magistral del astrónomo y premio nacional José Massa. No sé si ustedes saben, José Massa, un científico, un rockstar que llena lugares masivos. Un científico rockstar. Totalmente, sí. ¿Eso sería un start-up? Más o menos un start-up, claro. Y eso va a ser el domingo 21. Y en esa misma locación cierra la actividad del viernes con Anita Tiyu que va a dar un concierto, un show acústico. Y desde el lunes hasta el viernes van a haber distintas actividades, entre ellos talleres. Y ahí estoy yo participando en uno sobre racismo con la doctora María Emilia Tiyu, la doctora Nanel Liberona y colegas de la Universidad de Chile, Romina Ramos, Jair Marín. A ver, pero cuéntame de otros talleres también. Bueno, mira, hay un taller sobre para adultos, porque hay para adultos y para niños. El taller número uno se llama Confieso que he vivido, envejecer en el siglo XXI. Todo esto está en, entran ustedes a la Universidad Arturo Prat, hay un banner, lo pinchan y en la lista, todo esto que yo aquí les estoy mostrando, ese va a ser miércoles 23 y 24, de 10 a 13 horas, en la sede Junta de Vecinos José Miguel Carrera, por ejemplo. Hay otro sobre riesgos de desastre, para los que les preocupan estos temas, en el caso de la área metropolitana de Iquique y alto auspicio. Y este se va a dictar el jueves 24 y viernes 25 de enero, entre 10 y 13 horas, en el campus Vaquedano UNAP, o sea, ahí es la entradita de la avenida Vaquedano. Hay otro sobre microhistoria y giro patrimonial, posibilidades para pensar lo local. ¿Giro patrimonial o matrimonial? Patrimonial. Ya, con P. Con P, de patrimonio. Ya. Y ese va a ser lunes 21 y martes 22, entre las 10 y las 13 horas, en el Palacio Astoreca. Oye, ¿tienen valores? No, todo es gratuito, abierto al público. Entren, como les digo, a la página, en el Facebook, ya se pueden inscribir, o sea, se registran. ¿Cómo se llama el Face? Quinta Escuela de Temporada. Quinta, como escrito, como Q. Quinta Escuela de Temporada, como un romano. Ah, como una U. Y si no, en la página de la UNAP hay un banner que está circulando, lo pinchan, inmediatamente le llevan a toda esta información y se pueden registrar. Unap.cl. Unap.cl. Se registran, hay cupos limitados, ya hay bastante... ¿Cómo les ha ido con la convocatoria? Mira, bastante bien, yo diría que están en más del 60 y 50% de algunos talleres. El de feminismo es quizá uno de los más llamativos. Así es que, invitados. Casi todos los talleres son en la franja de las 10 a la 1 de la tarde, de lunes a viernes, en distintos lugares. Y van a haber diálogos también en el Salón Tarapacá. ¿Me permitís ver el papel? Por supuesto. Yo los voy a invitar al diálogo del miércoles, que es en la... ¿Dónde aparece la...? Ahí están los talleres, aquí abajo los primeros que están. Ya. Eso te lo dejo para que tú lo difundas después también con más tarde. Miren, escuchen, escuchen esto. Yo les dije en un principio de esta entrevista que realmente las cosas, cuando es verano, no se trata de que usted está de vacación y tiene que chupar y fiestar, sino despertar hasta las 12 del día y... ¡Oh, no! Hay veces que usted puede hacer otras cosas, como ir al cine, como ir al teatro, como pasear con los amigos, como hacer deporte. Y también en esta ocasión puede estar en estas escuelas de temporada. Escuchen los temas que usted puede tomar en estos talleres. Para adultos, por ejemplo. Confieso que he vivido envejecer en Chile del siglo XXI. Un taller súper interesante para entender cómo vamos evolucionando demográficamente en este país y cómo usted también va envejeciendo, ¿no? Luego dice... ¿Y usted? Icher. Riesgos de desastres. El caso del área metropolitana de Iquique, Alto Aspicio. Interesantísimo. Un tema súper atingente a nuestra ciudad constantemente. Microhistoria y giro patrimonial. Posibilidades para pensar lo local. También esto es algo que muchas veces nos hace falta a los iquiqueños, ¿no? Tenemos tanto patrimonio y muchas veces mal cuidado, mal valorado. Exactamente. Cruzando fronteras. Migración y racismo en Chile. Es el taller que haces tú. Es el taller que dirigimos nosotros de lunes a viernes, el liceo a siete ahí en Baquedano. Claro. Diez de la mañana a una de las... Esto es un taller que también es totalmente actual. Todo el mundo se queja que porque los venezolanos, que porque los colombianos, que estamos llenos de negros, que nosotros éramos puros rubios y al final de cuentas mentiras. Vaya y entiéndalo de esta manera correcta. El taller cinco. Dice, en Iquique nos cuidamos y promovemos la salud. Este no lo entendí porque en Iquique todo el mundo se emborracha y nadie cuida nada. Seis. ¿Es posible una educación no se existe en Chile? También un tema sumamente de la palestra y actual. La porfiada memoria, los derechos en nuestra región y el país. Y talleres para niños. Construir una sociedad libre de racismo, ideas, acciones y estrategias. Luego niños de cabeza a los residuos. Es que quiero alcanzar a... para que les quede claro. Y para niños también. Ahora sí, ahora sí nos ven. Niños y niñas aprenden sobre feminismos. Talleres artísticos, cine club, levantar espacio para imaginarte y aprender. Danza contemporánea. La historia se dibuja en las calles. Muralismo e intervenciones urbanas. Oye, también está bien de moda, ¿ah? El muralismo. Taller de dramaturgia, reescritura de tragedia. Oye, sé cómo fue a mí. Bueno, y todo eso. También hay diálogos. O sea, hay un montón de cosas que usted puede asistir, inscribirse y pasarlo bien. Aprender, entender. Y cuando sea marzo y cuando esto se acabe, va a ser un poco más ignorante, un poco más informado y va a aportarle a nuestra sociedad. Así es. Así que están todos invitados, gratuito. Algunas actividades, como te digo, son en el Liceo A7. Otras son en Palacios Toreca, Salón Tarapacá, Universidad Arturo Prat. En fin, así que está toda la ciudad volcada a esta actividad. Oye, Marcela, harta suerte y felicitaciones. Gracias, gracias por el espacio. Ya, nosotros nos vamos a un corte y volvemos con más. No se vayan. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!